Yo soy Feria Pastrana y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube o a su respectivo en Facebook, en caso de que es donde sea que ustedes están viendo los vídeos. Este lugar bonito donde nos vemos en vivo todos los lunes, donde platicamos, chacoteamos, donde nos damos amor y cariño, mucho amor y mucho cariño. Esto simbolizando abrazos. Y donde más que un show tenemos un diálogo, porque cuando tengo tiempo me gusta darme una pasada por la sección de comentarios del canal y levantar sus preguntas. Luego, ya que las tengo, me gusta junto con sus preguntas ir y buscar algún contenedor cilíndrico vacío que tenga un lado sellado y otro lado abierto, un poco de cinta de aislar, un poco de papel Kleenex, unos crayones de colores. Y siempre y cuando el contenedor esté limpio y sea lo suficientemente sólido, lo que hago es que lo pongo boca arriba y comienzo a con esa cinta tapar de cruces, diagonales, todo lo que esté descubierto, una capa tal que eventualmente logre dejar todo completamente tapado, dos capas como si estuviera siendo una nueva superficie y ahora ya nada pudiera entrar a ese recipiente cilíndrico. Entonces luego volteo el cilindro y comienzo a uno por uno con cada cual de sus comentarios con los crayones de colores a escribir de lado las cosas que ustedes me dicen sobre este recipiente, como si fuera una forma de decoración. Pero realmente lo que es, es inscribir sobre el envase circular sus palabras. A la hora de escribir los comentarios, me aseguro que haya usado una pluma que sea tantito más difícil de borrar, porque voy a estar manipulando el tarro con mis manos uno por uno. No me detengo hasta que todos los comentarios estén escritos en el tarro cilíndrico. También me gusta agarrar ese papel Kleenex y hacerlo en forma de bolita, que luego también lo puedo cubrir con la cinta para que quede una forma como de bola sólida, pero recubierta, la cual puedo entonces con alguno de los lápices de color que tengo ahí colgar sobre ese lápiz en esencia, construyendo una baqueta. Voy, lo repito, con otra bola, con otro trozo de papel, con los trozos de cinta y con otro lápiz para poder entonces tener dos baquetas. Y entonces así sobre ese envase cilíndrico que está recubierto de cinta, que tiene sus textos escritos del lado, puedo yo sentarme un rato y golpear ese nuevo tambor que tengo para hacer música y con eso componerles esta canción. Mi canción favorita que se llama Roja responde donde les leo o les canto hacia sus comentarios de todo lo que me dejan aquí en este canal y todas las cosas. Queda la pena platicar y discutir. Nadien, vámonos con sus preguntas. Dice Gabo Floto y no más voy a parafrasear un poco, pero me pide mi opinión acerca de los programas de tele y los espacios donde levantan opiniones del tema trans. La pregunta dice que cuál es tu reacción a los programas que abordan la temática trans y me pone un enlace. Gabo me pones un enlace donde me llevas a el video de Chumel que hablan de la T. Entonces, acerca de Chumel en sí, acerca de ese show en particular, Chumel tiene mil motivos por los cuales levanta estos temas y solo no más quiero dejar ahí en dicho que no es solo Chumel, sobre todo este video que me envías porque está en su espacio en HBO. Es muy diferente Chumel en HBO que Chumel en el Pulso de la República y entonces los escritores son diferentes y Chumel en sí actúa diferente en uno que en otro y hay agendas diferentes en uno que otro. Y entonces hay mucho que hablar acerca de qué quieren decir y por qué está eso ahí. Yo te puedo decir esto en este enlace que me envías en particular. La intención es buena. Quieren hablar del tema, quieren discutirlo, quieren posicionarse a favor de la diversidad, porque bien que podrían decir esta gente son enfermos mentales o alguna cosa. Si no lo hacen y quieren como que evidenciar estas historias sea por buena o por mala razón. ¿Por qué podría ser una mala razón que puede haber de malo acá? Pues hay quien quita que lo que están haciendo es generar un poquito de drama trans para atraer views. No, el drama trans vende, es un hecho. Es más, no hay que ser una persona cisgénero para sacarle jugo a eso. Bien que sabemos de una cantidad ridícula de youtubers que suben sus videos a YouTube donde cuentan sus tristes historias de la vida trans y lloran y entonces sólo hablan como de sufrir y demás. El problema es que hay que hablar de esas cosas y entonces a veces capaz si no hay con quién hablarlo y entonces ponerlo en YouTube puede ser un modo de sacarlo de ti y comunicarlo. No, el otro lado siento que a veces no sé cómo que es lo único de lo que hablan, no como que hay muy poquito enfoque en la euforia, en los gozos, en lo bonito. Y entonces de cierto modo comunican como este mensaje de ser trans es horrible. Y el problema es que eso es lo que hacen los medios con nosotres. Justo decía yo en una entrevista hace muy poquito que en un tiempo al cual creemos que la gente trans la pasa requete mal, que no estoy negando que sí suceda. O sea, también también admito que soy una persona muy privilegiada y que yo tengo una visión diferente de las transiciones que muchas personas las enfrenté con otro camino, con otras herramientas, transición a los 28. Ya tenía maestría, me explico. Pero de todos modos, si se fijan, todas las películas que levantan el tema trans, bueno, casi todas menos nada. Este y todos los noticieros y todos los periódicos y las novelas y las series, todas menos. Muy poquitas hablan de lo difícil que es ser trans o de la diversidad. Cómo sabes tú cómo podrías saber si quieren castigar o no a la gente trans? Pues primero que todo, si hablan solo de la transición está reduciendo una persona trans a su transición. Eso ya me parece horrible. Si hay que hablarlo, estoy totalmente de acuerdo y me parece chido que hay que ponerlo ahí, hay que decir y hay que traer estos temas a la discusión y hay que evidenciar que hay gente culera. Todo eso hay que hacerlo. Pero al otro lado, no sé por qué la gente no sé como que lo único que busca cuando quieren hacer contenidos trans es hablar acerca del tema trans. Es como si fuera hasta desconociente un poco. Lo digo porque justo imagínense si todos los shows que tienen a personas mexicanas en Estados Unidos de repente dijeran algo acerca de la gente de México y nadie quisiera meter las manos y como que no hay opiniones de. Pues no, por supuesto que hay muchas cosas que decir acerca de la gente mexicana viendo en Estados Unidos. No podría ser digamos que sostenible o yo creo que está aceptable tener shows donde la gente afrodescendiente o negra pues solamente es hablar acerca de la esclavitud, no? Entonces, porque las únicas historias que se cuentan del tema trans es la transición. Es como que ni siquiera dan chance de considerar algo. Pasa muy divertido en la comunidad, sobre todo de chicas trans. Bueno, esto porque me toca a mí. Seguro pasan los chicos trans y seguro pasa con la gente bisexual, pero, pero bueno, pasa mucho que a veces te conoces con una chica trans, no voy a hablar de mi experiencia aquí porque no sé qué tanto pasa en los lados. Lo más probable es que sí, pero a veces te conoces con otra chica trans y como que al comienzo tienen de tres trans también eres trans y somos trans y que más nada. Y resulta que no tenemos nada en común y entonces nunca amistad, no como que luego te cae el 20. Pues si no, porque sea trans tiene que ser automáticamente alguien como tú, con tus gustos, con tus formas y entonces eso se reduce a que justo mediáticamente hablando tantas veces nos han hablado de la gente trans solo desde su transición, que tampoco tenemos tan presente que hay diversidad, o sea que hay miles de millones de modos de ser trans. Y entonces volviendo a la pregunta de los shows que levantan estas cosas de la no como las que qué opino yo de que en HBO de repente hablen de las mujeres trans y demás. La visibilidad siempre va a ser buena. Me da algo así roto en el corazón cuando las historias trans las cuenta alguien que no es trans. Entonces imagínense ustedes si tratáramos a la gente trans nacional como tratamos a la gente transgénero. Hola, estamos aquí en el noticiero las noticias con ustedes hoy y tenemos de invitado a Carlos González, quien es mexicano, pero Carlos nació en Perú su historia de transición es muy inspiradora y nos viene a contar un poco el cómo ha logrado llegar tan adelante en la vida. Carlos, cuéntanos y entonces sientan a esta persona desde cuando te sientes mexicano y comías tacos creciendo. Wow, wow. Ok, ok. Y entonces cuando le dijiste a tus papás, no es de güey eso que tiene que ver, pero no obstante, porque la gente que no es trans como que no sabe de qué más hablar, no te ve a ti y entonces piensa que lo único que tienes es eso. No quiero sonar. Parece que sí. Ok, no quiero ser porque sueno a eso que iba a decir. No quiero ser esas personas que dicen. Ay no, yo soy segundo LGBT y primero yo. O sea, esta estas personas que traen como pelea con su etiqueta siempre como que me salta porque como que también como que quieren esconder el no, 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 o sea, no tienen. Yo soy justo. Yo soy Gina, no Gina, la lesbiana. Y yo prefiero ir con el tema trans por delante. Claro que me identifica. No quiero que nadie con quien conozca no sepa que soy trans. Qué chido, qué bonito. Hay que hablar mucho del tema, pero igual y por ser trans, tengo visiones diferentes de muchas cosas o tengo experiencias muy nuevas también. Vamos a no, no quiero decir que es una visión superior, es solamente que no sé, yo nunca me puse. Hay una cantidad de tipos de vestido que nunca me he puesto bikinis, nunca he usado bikinis, no ese tipo de cosas. Y entonces esas conversaciones pueden ser muy divertidas de tener o para mí muy fértiles, pero la gente se clava justo solamente hablar de la transición. Así que yo llegué a una conclusión. La verdad es que como no hay tantas personas generadoras de contenido trans, no hay tantas personas mediáticas trans, no hay tantas historias puestas ahí, porque si lo que se requiere es que una persona trans se vuelva muy exitosa, escriba su historia y haga una novela y la publique, va a tomar un rato, no? Así que yo prefiero ver que se vaya desarrollando y que la gente se vaya enterando más a medida que lo van normalizando y llegué a la conclusión que es mejor tener mala exposición que no tenerla a punto, porque bien podían en HBO y en los noticieros y los periódicos no levantar el tema trans, tanto como en las empresas, porque sabemos mucho que las empresas les encanta poner el arco iris así en su logo y de repente despide una persona gay, no es de ahí pusiste el arco iris en qué te pasa? Estás abusando de la gente LGBT para la marcha y esas cosas. Pero yo prefiero que lo hagan de paso. Ojalá y no despidan gente por ser una persona de la diversidad, pero prefiero que lo hagan a medias o a las malas o mal implementado a que no lo hagan del total y ojalá en el futuro más gente de su respectiva etiqueta pueda contar sus respectivas historias. Yo, por ejemplo, soy una persona muy mediática y me ha tocado que a donde sea que vaya, soy quien representa el mundo trans. Afortunadamente con el tiempo eso ha cambiado mucho. Cuando comencé a hacer contenidos, era requete difícil encontrar a alguien más que hiciera contenidos del tema trans. Es más, yo no quería hacer contenidos del tema trans porque no sabía cómo era muy nueva. Esto a los medios, a YouTube, a la tele, las cámaras y entonces nada, pues trabajé con alguien más para que se volviera esa persona también youtuber y la ha ido muy bien con su carrera y ha sido muy bonito y es mi hermanita. Ya le tengo mucho amor y mucho tiempo después yo senté cabeza de a tú también deberías de estar haciendo esto porque hay cosas que tú tienes que contar. Pero eso era hace 10 años. Hoy en día les puedo hablar acerca de actores, actrices, les puedo hablar acerca de presentadores de tele, presentadoras de tele, les puedo hablar acerca de este no sé, escritoras, escritoras y salen comediantes, no salen y salen y salen nuevas personas trans. No obstante, faltan muchas. Por ejemplo, en México ya somos tres mujeres trans comediantes, pero también queda la pregunta ahí del y dónde están los hombres trans comediantes, no? Y eso como que lo vamos haciendo, lo vamos desarrollando. Me pause dos segundos para pensar y si, si ahí no lo han dicho, es posible, pero como sea, todo esto de lo mediático y de que se hable del tema trans siempre será positivo y es una lástima que están tan fijados y fijadas en la historia de la transición. No tantas veces me ha pasado que vienen a mi casa y me van a entrevistar y quieren que les cuente la logística de la transición y entonces cuántas cirugías y cuando o sea tus hormonas podemos grabarte mientras te maquillas y es de pero es que hacer mujer no está en ponerse el maquillaje, no como que me parece como tan raro que se enfoquen en como la ingeniería de la transición y no en el aspecto de cuando decidiste ser mujer y qué significa y cuando te encontraste, o sea, hay tanto que platicar más acerca de ese tema que me parece raro que se enfoquen como en los pasos, no? Porque más no hay pasos correctos de muchas mujeres trans que no toman hormonas en muchas mujeres trans que no se operan, se de mujeres trans que se operan y no toman hormonas y se de mujeres trans que ni sé nada, que no ha hecho nada con esto del cambio de cuerpo, pero se identifican chido del género al que van y siguen por ahí y ya. Y entonces eso es lo que ni siquiera hablaba de la gente trans no binaria. Y entonces eso es como que también no sé cómo tan fértil, rico, diverso, chido como para que las historias que cuenten los medios que de paso además nos entrevistan a las mujeres trans por todos lados, pero hombres trans tres veces como que parecería que es un poquito más como de castigo mediático. No siempre a veces la intención es buena y no me deja de sorprender como ocho años después de que yo comencé mi transición. Yo sé que soy una persona visible por lo mega hiper visible, pero pues la neta sí estaba en muchos medios y he hecho muchas cosas. Todo esto como para que todavía me sigan preguntando los mismos medios de paso qué significa ser trans? Es raro. He dado la misma entrevista para el mismo medio tres veces en un caso y todavía siguen con la duda de lo que significa la gente travesti transgenera. Otra guau y te cae el 20 que capaz de sus intenciones no son de aprender, sino de cómo poner ahí un contenido que hable de algo diferente y quieren apoyar la diversidad, pero como no son sus historias, entonces las cuentan así parcial, pero de nuevo mejor eso a que no sea. Dice o seología, que de paso me encanta tu username porque quiere decir que hay un estudio del ocio, lo cual es entonces bien paradójico de sociología que el compañero que además conozco al compañero. De hecho, el compañero es el autor de esta pieza. Hablaba de las tabletas de dibujo tipo las Wacom y qué pena. Me da todo lo que hice en ese video pasado. Gracias por verme. No más por ponerles a los demás en contexto, por si no saben de qué estoy hablando yo y de que hablo sociología. En un video anterior respondiendo preguntas justo me preguntan acerca de las tabletas y yo automáticamente pensé que eran las tabletas iPad. Si el motivo de hecho por el cual me pregunto este personaje por estas tabletas es porque yo me tomé una foto hace nada en Instagram con la pluma del Wacom que le va a tener por aquí, pero bueno, la pluma del Wacom como así, como están como quedo aquí pensando con mi Wacom y me preguntó por ergonomía y se me pasó del total que eso era tema. No sé por qué yo no tengo cómo procesar las Wacom con tabletas, pero el punto es real y tienes toda la razón. Gracias por corregirme y por eso vuelvo a levantar la pregunta y me recuerda también de pasar porque este canal me parece chido que estos videos no sean tan video tipo show, sino es más un diálogo, es una conversación. Entonces gracias por traerlo acá. Y ahora justo tengo muy en mente esto de él, que por qué salió esa pregunta? Pues les cuento. Hay mucha gente que usa tabletas para su uso diario de la computadora. Qué quiere decir esto? Son tabletas que tú usas como si fueran pluma. Seguramente las han visto o no. Hay mucha gente que está por fuera del mundo del diseño o las agencias y demás y nunca las ha visto. Pero la gente que trabaja con esto del dibujar en tu compu o con el arte o con todo aquello relacionado como el crear la computadora, por lo general se va derechito a usar esas tabletas. Y además hay unas bien cool que son no solo la tableta, sino ya pantallas enteras donde puedes como que dibujar ahí encima o si fuera un iPad. Pero bueno. Y el punto es que el uso del mouse es complejo porque el mouse desarrolla una cosa que se llama túnel metacarpiano y el cuento del túnel es que palabras más palabras menos. Tú tienes acá como si fuera una liga que te sostiene básicamente todo lo que está pasando por entre tu mano y entonces cuando tú depende de cómo uses la mano, si tú le estiras mucho así, lo que estás haciendo es que contra esa liga, que es más como una gomita, estás pegando todo. O sea, si se fijan todas las piezas que empiezas, no todos los cables. Pues estoy simplificándose este de lo que mueve tu mano. Tendones básicamente se pegan contra ese ligamento, pero se pegan contra contra esa liga, no para así decir contra la que lo que la que lo sostiene con el tiempo, con eso, que con eso que la pega no debería estar haciendo esto con eso que la pegan eventualmente como que medio la atraviesa un poquito y se quedan ahí. Entonces los cables que se usan para jalar tus dedos como que les cuesta tantito más esfuerzo porque están atravesando la liga que lo sostiene. Yo sé que estoy simplificando, pero para que entiendan y entonces como está así toda como atravesada y no puede jalar, les cuesta mucho más mover los dedos, no? Porque, porque no, porque no es movimiento libre, sino que está como atrapada acá con la liga. Como que una cosa es que se esté moviendo por acá normal, pero una cosa que esté moviendo por acá normal y otra cosa que estén así juntos y y entonces como que se peguen. Bueno, en caso el túnel metar que es eso que te da mucho cuando es la compu este y cuando tienes este tipo de uso que te pide que pongan las manos así. De hecho, si se fijan en los buenos vivas y los güeyes en las personas que tocan piano, muchas veces tiran las manos hacia abajo justo o las tienen como en un ángulo tal, porque si tú haces esto mucho, eventualmente de verdad que te comienza a costar más hasta hacer clic en y entonces por eso, por ejemplo venden estos como dispositivos donde tú para usar el mouse te ponen como una almohadilla aquí para para tenerla levantada. Lo que tú quieres es tener la mano como más, como es colgadita o por lo menos que la puedas mover. Mucha gente a veces como ejercitas estas cosas con las manos y demás con tal de que no se pegue a la liguita todo el mecanismo de lo que está pasando por la mano. Otro modo de hacer uso de dispositivos y es que está bien bonito porque este tipo de dispositivos existen desde mucho tiempo. Es en vez de usar un mouse así es usar una pluma la pluma. Si lo piensan hasta cuando descansa en la mano, no están haciendo esta operación de tener las de tener las manos acá. No de hecho la pluma nos pide que movamos la muñeca mucho. Entonces de hecho por eso mismo es que a los escritores de pluma estas cosas no le da túnel metacarpeano por este tipo de uso del mouse y el teclado. Entonces hace mucho tiempo me enteré que justo desde que existían estas Wacom, es una muy buena inversión el comenzar a usarla. Así sea para el uso diario, lo cual quiere decir que en vez de usar yo tengo este mouse aquí porque es inalámbrico, es para el uso de mi show, pero en mi compu allá tengo una Wacom es más, la voy a traer una Wacom. Ya hice todo tipo de desórdenes. Tengo una Wacom donde entonces escribo sobre ella o la uso y demás. Aprender a usar una Wacom cuando estás usando tu computadora, pues tiene tantito reto porque pues tiene un modo de uso básico. Esta la tengo hace tanto tiempo ya, pero no saben la cantidad de veces y horas y días y de momentos en los que me ha salvado la vida. Ver con esa toda sucia. Pero el tema es que justo como tu mano no está puesta de tal modo que estás haciendo esto, sino que estás así y la mueves, entonces te salvas o te proteges del túnel metacarpiano, que de paso también es como una enfermedad muy presente para la gente que trae programación y la gente que usa mucho. No sé, las compus en general, no? Y de ahí venía la pregunta. Entonces, claro, por eso me preguntaron por ergonomía y por eso me preguntaron por las tablets y yo me fui con el tema de usar una tablet aquí, que también es un nuevo modo de interacción. El mejor modo, según lo que yo decía en ese otro video es que lo mejor que puedes hacer para consumir videos y demás en tu celular es tener levantado, pero se te cansa los brazos, pero buscar digamos algún modo de sostenerlo. Yo a veces uso un tripié para tener mi celular aquí para que no estés como acá, sino que puedes ver como altura de los ojos. Pero en el caso de usar esto como sistema de ingreso a la computadora lo recomiendo y lo recomiendo un chingo aprender a usar una tablet. Toma un tiempito porque no es intuitivo. Básicamente en este cuadrado negro tienes un equivalente de toda tu pantalla. Así que si tú quieres hacer clic de algo que está arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, tú literal tienes que hacer aquí, no? Y no estás como como que no tenemos esa costumbre de a si mil de pantalla, no? Pero la verdad es que que les digan 10, 20 minutos de eso se salvan de no sé, de mucho uso, de muchas cosas, porque además los plumitas tienen varios botones y tienen muchas funcionalidades. Para el gaming no lo hagan de gente que lo usa en vez del mouse, pero para el uso de la compu, si ustedes usan un mouse mucho, lo recomiendo un chingo aún para una laptop, porque con los años el estar haciendo esto es mucho mejor que el mantener esta operación todo el tiempo. Y si no, el peor de los casos justo usan las espumillas y estas cosas, pues porque la idea es eso que su muñeca esté como siempre dinámica, porque técnicamente es lo que deberíamos estar haciendo con las muñecas, no agarrando, subiendo, moviendo, jalando en vez de solamente esto por seis horas por día, cuatro o cinco días a la semana o más. Depende de cuánto trabajen y el motivo por el cual comencé a hacer esto justo es porque si comencé a tener túnel a mis 26 años, comencé a tener un tema de manos como que se entumecían cuando usaba la compu y entonces ya no podía trabajar, no podía editar tanto cuando cuando editaba con el mouse llega un momento que tenía como cansancio y me tenía que parar y descansar, que está bien pararse y descansar, pero me da un poco de y esto es a los veintitantos no? Cómo será cuando llegue a los cincuenta, los sesenta que le voy a hacer a mis no a mis manos, a mis dedos, como que me dio mucha cosa y desde entonces que cambié es del y quizás alguien que sepa más de ergonomía pueda dar más detalles de esto y que yo sé que metí las patas con muchos términos, pero como sea gracias o siología por corregirme, porque si estas cosas son perdón la palabra, la mamá perdón dice Mario E Chávez en relación a toda la info que dejamos en redes voluntariamente justo me está cuestionando cuántos acuerdos de privacidad y toda la info que proporciono para X o Y plataforma, pero me da desconfianza que venga el entrevistador del Inegi a preguntarme cosas y bueno, para la gente que no sabe o que vive por fuera de México, básicamente es el censo que están haciendo el censo ahorita en México, entonces van de casa en casa o departamento en departamento preguntando cosas acerca de tu familia, quién es que haces y todo esto es técnicamente anónimo, no levantan nombres en tu dirección. Entonces es bien que podría cruzar, pero bueno, así funciona el censo. Todos nos tienen que preguntar puerta a puerta quién eres? Qué haces? Quién es el jefe de la casa? Pero pues somos dos mujeres lesbianas. Quién es el jefe de la casa? Todo eso mucho se puede decir acerca de la verdad y la estructura de los datos que levantan para los censos y la información que tienen y como parte del problema es que el censo existe desde hace tanto tiempo que cambiar preguntas drásticas que desafortunadamente no fueron hechas con, digamos divergencias de género en mente o divergencias de sexualidad en mente. También sin querer puede que cambie estadísticas por ahí en el pasado, porque teníamos una tasa de crecimiento de matrimonios, pero ahora con matrimonios igualitarios, qué significa esto? Pero en todos modos también hay que saber reinterpretar esos datos y entenderlo y pues bueno, esa es la ciencia del censo y hay mucho que hablar acerca de la diversidad de género. Pero me gusta más la pregunta de Mario que dice como aún con que venga una persona a tu casa, igual en redes sociales toda esa información está ahí. Esta mañana yo en Twitter decía que aunque viene el censo a mi casa y me pregunta de todo, como que yo todavía siento que Facebook sabe más de mí que el gobierno y el gobierno vino a mi casa a preguntar, no? Y Facebook sabe mucho de mí porque uno yo le proporciono toda la información que pueda, que tenga, que se me ocurra lo que es lo más divertido del tema de la privacidad en redes sociales, no? Es que saben todo de nosotros y nosotras, pero es que saben quién entregó esa información? Nosotras cada quien se sentó en su compu. A ver, yo vivo aquí. Yo antes vivía allá. Yo tengo una novia, esposa, novio, esposo, novia, espose, no? Y se llama así y llevamos tantos años y entonces ingresamos toda nuestra información y luego comenzamos a subir nuestras fotos con ubicaciones geográficas, con datos de quién están las fotos y hasta en la descripción con datos de de qué va la foto. Y comenzamos también a platicar con gente que es una forma de información y comenzamos a hacer búsquedas, que son otra forma de información y todo eso lo ingresamos nosotres. Y entonces me divierte mucho este cuento de cómo se pierde la privacidad en redes. Pero pues en últimas técnicamente las redes sociales son un negocio de alguien más para que nosotros voluntariamente le entregamos toda esta información y ahora nos alarmamos de que la usen para algo cuando claramente sabemos que no la van a usar siempre para el bien o para nosotras. De hecho, el motivo por el cual las redes sociales son gratis es porque nosotros no somos el producto. Es porque nosotros no somos el cliente. No son hechas para nosotras toman a toda la gente que está ahí y luego revenden nuestra información o nuestra presencia o nuestra actividad a otra persona y esas personas son las que pagan. Y entonces allá están los clientes o si es que no son las personas que invierten sobre estos negocios y estamos ahí, pues somos el producto y nos están vendiendo y actuamos como si no un poquito de la magia y las redes sociales. Supongo como sea lo que me salta de la pregunta de Mario es que lo más complejo en digital son las rarísimas relaciones que tenemos con la confianza o la desconfianza de digital. La neta, si lo piensan, el verdadero problema de Twitter ahorita es que ya sabemos que hay cuentas bots y en el texto no puedes como inferir bien qué quiere decir la gente y sabemos que hay mucha falsedad general, lo sabemos y entonces por eso es que muchos y muchas y muchas saltamos a Instagram. La neta, porque nos gusta tanto y son más que las fotos. Tomar fotos es tantito más difícil que escribir textos y lo piensan y las stories ni hablar porque son en vivo. Ya no tanto, pero pues de todos son en vivo. Y eso, como es una pequeña, como le añade una pequeña capa de dificultad, hace que quien suba una story esté compartiendo las cosas de modos tantito más honestas que un chiste, sabiendo de todos modos que pueden ser totalmente falsas, pueden ser actuadas, pueden decir bobadas que no existen, pueden ser personas que están usando filtros, se maquillaron diferente. Es más, si lo piensan, la gran mayoría de las fotos, las fotos retrato sobre todo son falsas porque tú puedes estar acá bien pinche triste, sonríe. No nos enseñaron a sonreír a las fotos. Piensen ustedes cuántas fotos tienen desde que se toman fotos sonriendo donde realmente no estaban sonriendo y les dijeron sonríe. Y entonces técnicamente no documentaron la verdad. Por eso existe este caso, este rubro de la fotografía, una fotografía cándida. Y entonces el tema es que tenemos raras relaciones con la confianza de tanto como las redes sociales donde estamos, como la gente con quien platicamos. Porque de nuevo les acabo de decir que hay una cantidad ridícula de fotos que son falsas, pero las sentimos más reales que los tweets. Parte del motivo por el cual Instagram le va bien es porque honestamente no hay tantos bots que hagan stories, no? Si ustedes lo piensan, sí, por supuesto que existen los tumba burros y chochos y ahora ve y estas personas que son personas anónimas en redes sociales que tienen cuentas con seguidores masivos, pero y en Instagram cómo le van a hacer? No? Y de qué van a subir? Y van a hacer que como anónimos con más cara. Hola, yo soy tu favor no es de nuevo ya para para estar en estas redes donde hay que mostrar una cara o mostrar una voz como que la cosa se vuelve tantito más compleja y entonces se limita a una cantidad ridícula los bots y por eso estamos ahí. La neta, por eso saltamos. Cuando dejamos de confiar en Twitter nos fuimos a Instagram y ahora a ver qué pasa con los próximos años, porque está cambiando esa dinámica nuevamente, la dinámica de la confianza. Pero me gusta observar mucho esto y es verdad. Nos parece raro que una persona venga a la puerta de nuestra casa y nos haga preguntas y nos da desconfianza. Quizás también esto responde al que no confiamos mucho en las instituciones de gobierno, sobre todo en países donde estas instituciones son generalmente débiles, en sobre todo una cantidad ridícula de ciudades o en general, no depende de su opinión de política, tema al cual no me quiero meter acá, pero pues si tenemos una como desconfianza general acerca del gobierno que no sé si están sanas y lo piensan filosóficamente hablando, no es que quiera decir que el gobierno sea un espacio lleno de santos y gente que ve por nosotros, pero si nos dejamos caer en la cultura de que el gobierno solo está hecho por y para ratas y ladrones, saben a quién le beneficia eso? A las ratas y a los ladrones, porque si tú eres una persona que quiere trabajar en alguna institución gubernamental y gobernar, vas a tener que lidiar con las acusaciones de que por el mero hecho de que entraste a un edificio de gobierno ya fuiste a robar, porque es la cultura, no es lo que hacen todos, todas. Quien no le importa y no se asusta con eso es quien la neta neta o es una persona muy sólida de su fundación, que es raro, pero pues hay o es gente que es ladrón y rata, no es como si somos ratas y que qué pedo que síganos diciendo ratas a ver, a ver, a ver, pero como sea el pensar que porque alguien trabaja en gobierno es automáticamente ladrón, entonces crea una cultura de debilitar a los sistemas y sobre todo a las instituciones. Y esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo en una cantidad ridícula de instancias, sobre todo el mundo en vías de desarrollo y entiende una por qué no? No, también es como que digan es que Ophelia a ver si se llevan robando dinero tanto tiempo, pues solamente que llegas a esa conclusión y ya no, o sea, no es como que después de 16 robos siga siendo, pero el sistema está bueno, no, pero como sea justo, tenemos una muy baja confianza en las instituciones por mil y un motivos y eso implica que venga alguien a nuestra casa a censarnos igual y no sabe si quién sabe qué más van a hacer con esos datos, porque es gobierno. Hace creo que un año se comenzó a hablar de cómo potencialmente el gobierno quiere proponer su propio proveedor de Internet. Aquí en México creo que era para telefonía celular. No, no, no sé bien por dónde se fue esa propuesta, pero me quedé con este pendiente de si vas a usar o no. Y yo lo único que pensaba en ese momento cuando salió esa noticia es allá en el gobierno metiéndose a ver tú que navegas y dónde y sabiendo. Es más, hay wifi gratis en la zona donde vivo en una red wifi que se me hace 5, que es una vez libre y me da cosa conectarme ahí porque dentro de todo y lo malvadas que son las empresas, pues confío más en lo que hagan con eso que lo que haga el gobierno. Y esto podría ser, digamos que quizás una confesión neoliberal o de formación neoliberal, porque también soy economista y me me eduqué en eso, pero también porque en últimas yo creo que el miedo de lo que me da con las empresas es que usen mis datos y mi privacidad y la violen para fines económicos. Entiéndase lo que van a querer hacer Facebook es venderme más, mientras que lo que va a querer hacer el gobierno con mis datos puede ser mucho más perverso y malvado que solo venderme cosas. De hecho, no les interesa venderme cosas y entonces a lo mejor da más miedo un como abstracto inmenso de cosas que pueden suceder si el gobierno tiene mis datos versus si me van a espamear más y me van a querer más y me van a tratar de manipular para que compre más. Pero se trata del dinero y entonces como el limitado, a lo mejor por eso tenemos más confianza en el diablo A que en el diablo B. Pero eso puede ser solo mi percepción, porque yo tengo una formación económica muy marcada y capaz de ustedes lo ven diferente, como sea. Me da mucha risa justo el considerar eso, que imagínense si Facebook llegara a nuestra casa a censar. Ni siquiera lo tienen ahora que lo pienso ni siquiera lo tienen que hacer. Solamente podrían poner ahí un formulario al hacer login de llena el censo de Facebook y pones aún más información. Y ahí vamos, ahí vamos todos, todas, todos. Sería chido que estos datos que tiene estas redes sociales más bien se los pasen a gobierno, pero pues dudo que entonces tengan validez estadística, porque tendrían que verificar que quien está llenando esos datos son seres humanos de su respectivo país con nacionales y eso sería requete malvado. Pero sería chido que estas bases de datos se hablaran como que bueno, hasta que las usen para el malo que retiro lo dicho y más bien no confiemos en nadie. Ya gracias, Mario. Ya no confío en nadie. Bye dice Fernanda Reyes y más bien más que dice comparte una historia horrible. Dice yo tuve que huir de un empleo porque una de las personas que trabajaba y no pudo con mis preferencias sexuales, incluso pensaba que por no haberlo hecho público desde que entré a la empresa, me discriminaría a los demás. En pocas palabras, yo sería vista como el bicho raro. Voy a asumir que eres una persona bisexual o lesbiana, pero estoy asumiendo. Entonces discúlpame si asumí mal. Solamente por fines discursivos en la respuesta. Si estamos hablando, bueno, pansexual también. En fin, pues como sea, dice entonces Fer pasó un tiempo y me amenazó con hacerlo público antes de que eso pasara. Yo al ser mi voz, mi jefe no me escuchó. Su hija también trabajaba ahí, así que solo me cambiaron de área de la cosa fue tan fuerte que inclusive llegó a mandarle mensajes diciendo que ojalá me suicidara. Wow. Sigue Fer y da más datos. Dice fue horrible hasta la fecha. Me duele que esa persona siga en esa empresa, la cual tuve que huir por salud mental. Honestamente jamás me había sentido tan mal por ser quien soy. Y si pensamos ni por todo lo que su rechazo me hacía sentir. Espero algún día por compartir mi experiencia. De hecho, gracias por compartirla acá y espero no estar extralimitándome al ponerla acá. Dejo dicho que si no te gusta que esto esté en este video, lo puedo quitar aún después de publicado. Entonces solamente escríbeme y dime off. Quita eso. No, no pasa nada. Entiendo muy bien como sea esta historia es misteriosamente común, pero además no solo en espacios laborales. Por ejemplo, suele suceder que en redes, si la gente se está discutiendo por aquí, soy emotivo y entonces no se digamos llega algún troll muy de derecha, no no sé qué y llega uno aquí diciendo no, no me trole, no seas idiota, yo puedo existir y las cosas que hice una. Y muchas veces suele suceder que los directivos de las redes sociales o la gente que decide o como sea a quien sacan es a la persona de la diversidad, porque se asume que la norma es no ser diversos o diversas y eso es requete cruel. Eso es mentalidad de la víctima. Es algo que se nos viene enseñando desde hace mucho tiempo. Es algo que es muy difícil de desenredar. Es raro si piensas que el cómo estamos enfrentando los temas de violencia contra la mujer, pues se trata. O sea, las políticas que se han implementado se tratan acerca de sacar a la mujer de circulación. De hecho, en parte eso es el por qué tenemos baños de mujeres y lo piensan, porque no, no es que no pueden entrar con los hombres que son muy violentos. Si desde chiquitos y chiquitas se les enseñara a los niños que hasta en los baños hay que respetar a las mujeres, otra historia sería. Pero entonces no, más bien prefieren hacer como a las niñas por allá lejos de los niños que son violentos y es normal que sean violentos. Ya se normalizó. Lo mismo pasa justo con el tema de violencia. Por ejemplo, el metrobús hay un vagón de mujeres. No estoy en contra del vagón de mujeres porque ahorita es lo único que se puede hacer, pero a la larga el vagón de mujeres tiene el problema que re victimiza a las mujeres. Porque están diciendo tú, tú eres el problema y te va a poner aquí lo que deberíamos de tener es un vagón torito, un vagón es un término muy de la Ciudad de México, un vagón que retire a la gente violenta y les pongan ahí. Imagínense si agarran a alguien toqueteando, maltratando a una mujer, pues entonces lo encierras en el vagón y no lo sueltas durante el día, no? O sea, queda como en suspensión de sociedad y así tendrá su 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 tiempo punitivo, por así decir, tener secciones especiales para las víctimas. Es como no sé si tuvieras un parque aquí en la ciudad y el parque estuviera lleno de perros rabiosos. Entonces hacer una sección solo para humanos, porque es que los pobres perros quienes están por todo el parque, pues no los podemos controlar y pues nada, pues hacemos una sección donde sí controlamos. Es raro. De nuevo, es esta cultura de culpar a la víctima y de asumir que quien es parte de la diversidad no es así que esta de la chingada tu historia está horrible, está horrible. Y lo digo porque justo a este idiota ahuyentó un talento de la empresa y eso tiene costo y la empresa no lo ve y digo que tiene costo, porque el hecho de que tú te vayas implica de que alguien tiene que hacer tu trabajo y entonces hay un hoyo de productividad. Tiene que buscar a alguien más y eso tiene costo para recursos humanos y tiene que capacitar a alguien más y eso tiene costos para recursos humanos y esas cosas no se miden o la gente no las ata como que dice si contratamos a 10 personas no las conocieron cuenta que 10 se fueron porque está haciendo bien idiota. De hecho, ese es el costo de ser un mal jefe o una mala jefa que si la gente se va, si tú tienes fuga de talentos en todo eso es dinero que estás perdiendo también, aparte de productividad y talento y crear una cultura laboral funcional. Me explico como que también si la gente se va, como que entonces comienzan a dejar de dejan de hacer alianzas como contra la empresa, eso es hace mucho daño y da mucha más rabia. Como dices que se queden allá, pues nada, las personas violentas y que tú mientras tanto ahora que hago yo no, porque entiendo tu situación de que fuiste por salud mental, porque también ven que pudiste haber dicho pues aquí me quedo la pelan y yo entonces clavo mi bandera y ahí verán. Pero como hay misoginia, porque es que más tu tema es justo el del caso de una mujer lesbiana o bisexual, lo pansexual y es un hombre quien se está quejando y entonces entonces nada. Es bien ruda esa situación y lo siento, lo siento por ti te dejo este pensar. Es una peor empresa porque te ahuyento a ti, no solo porque te ahuyento a ti digo yo sé que no conozco tu trabajo, pero asumir que es muy bueno, pero no solo porque te ahuyento a ti, sino porque esa cultura que permite que tú te vayas es tóxica en muchos otros ambientes. Es como este caso cuando de repente te topas que a sorpresa que el hombre que es misoginio también es homofóbico y abusador, no como que se trata más acerca no solo del odio a la gente LGBT, sino como que de dinámicas de control de poder, dinámicas del compartir dinámicas de la creatividad y tantas otras cosas más. Así que dentro de todo y todo, que tu historia es horrible y lo siento mucho la neta dentro de todo y todo. También dejo ahí que igual no era tan buena empresa. Ahora yo sé que las empresas abiertamente LGBT o con espacios abiertamente LGBT, con gente abiertamente LGBT, no no son tan normales o tan presentes y es una lástima de decir porque la diversidad es normal. El mundo es diverso, no? Pero yo sé que no hay tantas, pero las hay. Pero como sea el día que tú te encuentras una empresa que sea pro LGBT y que todo fluye, no solo fluye en que permite que trabaje. Hay gente gay o lesbiana o pansexual, sino que fluye también en que permiten ideas raras y la diversidad. Tengo un video de hecho en este canal que habla del tema fluye también en que permiten que la gente tenga dinámicas de poder diferentes a las establecidas. Así que el tema es que cuando tú eres una persona de la diversidad, tú te vuelves un sabor y entonces eso es un filtro de pendejos. Ahora, en este caso en particular te afectó directamente en que pues por eso te hicieron tan difícil trabajar que te tuviste que ir, pero estaría dispuesta a decir que quizás de todos modos una empresa si no es una empresa donde quieres trabajar. Lo digo porque muchas veces estás como tentación de no decir que eres LGBT. Entonces va a poner un pequeño paralelo a esta historia. Es como cuando muchas mujeres trans que no se les nota lo que sea que signifique eso, porque me choca el tema de pasar estas cosas, pero mujeres trans que no se les nota y entonces no dicen, pero viven con miedo de que me van a descubrir en cualquier momento. Van a saber que yo no soy una persona que nació del género. Todo ese miedo y como tienes miedo trabajas diferente, pero justo parte del debate de las cosas que se usen con estas mujeres trans y mujeres porque a quien conozco, pero seguro pasa con hombres también es cuando le digo a mi pareja que soy trans y el tema es el siguiente. Si no le tienes que decir, entonces esa persona se va a sentir traicionada, como si le quisieras engañar a propósito. Ven cómo está de mal puesta la norma que asumen que una transición a para engañar gente. No mames, yo transición para mí, no para ti, idiota. Mismo motivo por el cual hay gente que se siente traicionada porque las chicas usan maquillajes de no seas tan pendejo, pero como sea, el punto es que estas personas que no saben cuándo decirle a su pareja, yo siempre traigo este pensar asociado con eso es si tú le dices y tu miedo es que si le dices te vaya a rechazar, entonces sale a luz que esa persona es transfoba por consecuencia. El escenario de no decirle es técnicamente validar a una persona transfoba hace sentido como que si tú en tu empresa no dices que eres una persona de la diversidad con tal de tener trabajo, pues de cierto modo estás validando a la gente que está en contra de la diversidad. Y entonces hago yo esta pregunta. Quisieras tú hacer eso en la vida como mujer trans, estar con un güey transfoba como mujer u hombre o persona no binaria de la diversidad, trabajar en un ambiente que esté en contra de la diversidad. Y entonces yo sé que a veces hay que hacer esto porque es que no hay de otra. Tengo que pagar la renta, tengo que hacer no tampoco Ophelia perdón, pero los activismos este y esto es una realidad. Los activos tienen que venir después del bienestar, no si tú no eres una persona que traiga bienestar, menos vas a tener para compartir con la comunidad. Eso lo entiendo mucho, pero del otro lado yo creo que si tu empresa no está dispuesta a llevarte a ti como persona diversa, entonces quieres tú trabajar en una empresa que no apoye la diversidad? Y dejo esa pregunta ahí porque hay gente que sí se puede dar el lujo de poner a su empresa a prueba para ver qué tan buenos o buenas son con el tema LGBT. Serán me tope con una empresa donde habla con recursos humanos en una capacitación y me decían que en una situación fueron a contratar a una persona para un puesto de gerencia muy importante en esta empresa y una empresa de nombre. Y entonces llega esta persona y es una persona gay, un hombre gay y resulta que salió en la empresa interior porque tuvo también algún tema así como lo de lo LGBT y esta persona con la que habla me decía como que a mucha honra. No, pues yo a ver, llegó y vi su documento y dije no es que si le doy un trabajo aquí, pues lo van a torturar un chingo porque es gay, lo van a maltratar y lo van a mirar mal en las salas y no sé qué. Entonces mejor no le doy el trabajo para protegerlo. Y yo aquí mi cabeza enloquecida como como le digo que estás discriminando ahí, ahí mero tú, tú eres la que le está poniendo el pie a este hombre porque alguien se la tiene que rifar por la diversidad en algún momento. Y entonces esas situaciones esos momentos ponen a la gente a prueba. La diversidad pone a los sistemas y a la gente a prueba. Y entonces en eso justo pues dentro de todo y todo fue por motivos culeros. Lo sé, no quiero minimizar la situación porque suena, se lee horrible y está la chinga porque más si te fuiste por temas de salud mental peor, no porque quiere decir que te estabas también recibiendo maltrato psicológico, que es muy difícil de trabajar. Pero como sea de todos modos, qué bueno, qué bueno que pasó esto y qué bueno que pelaron el cobre porque tú ya sabes que ahí no es. Y lo digo porque hay más lugares y es como cuando de repente te das cuenta que tu novio te cuernea, no? Y es como pues que se rompe la relación o tu novia no se rompe la relación o tu novia. Ya no sabes en quién confiar, ya no sabes si todo lo que te dicen es verdad o no. Pero el otro lado qué bueno, qué bueno, porque entonces no se puede construir si tenemos cimientos tan tan mal puestos. Y uno de esos justo es que te apoyan. Necesitas una persona, la diversidad que te va a decir algo apoyar a la diversidad es gratis. No hay que hacer nada, solo hay que permitirlo. Entonces te dejo este pensar a ver si te da tantito más de paz y que tuvieron que contratar una persona nueva, capacitar en que quedó un hoyo de productividad y en que está permitiendo que una persona misógina siga en la empresa versus el permitirte trabajar en paz. Honestamente, honestamente quiere decir que decidieron pagar para fomentar el odio. Y yo creo que nadie debería de estar asociado o asociada con este tipo de esfuerzos y ojalá y a futuro más cosas bonitas aparezcan en tu camino. Siempre y cuando mantengas tu corazón bonito y yo sé que yo sé, yo sé que hay más lugares que se apoyan la diversidad, es más cuando topas con lo que apoya la diversidad. Es como que ya te quitas un peso encima porque son súper cool, pero pero honestamente perdieron más ellos que tú. Y lo siento que haya sido así, no como de nuevo cortar con una pareja abusiva y darte cuenta que el idiota está de allá o la idiota está de allá y no eres tú. Espero sirva y no haberme pasado de lanza. Perdón si escríbeme si crees que sí. Dice Pamela Corona. Primero que te dice puede que no veas mi comentario. Los veo todos. Bueno, por lo general, a menos que pase algo que me distraiga por mucho, mucho tiempo, pero trato de ver diario todos los comentarios y me paso por ellos y no más pasar por la lista. O sea, sí estoy aquí, pero como se dice Pam que tuvo era un gato, tuvo un animal, una mascota, una gatita, un gatito o un gatito y que cuando fue con la veterinaria encontró que no tenía órganos sexuales ni femeninos ni masculinos. Y entonces ahora que no y y como que quedo con la duda de y entonces qué significa esto? Y pues como dice Pam, me abrió una perspectiva nueva de las mascotas. Me pareció increíble y hermoso encontrarme con que la gatita no tenía órganos sexuales y deja un chingo de dudas. Y traigo este tema aquí porque me parece hilarante o hilarious es hilarante. Bueno, me parece muy divertido, me parece espectacular ver cómo la gente se cuelga tanto de los géneros de sus mascotas como mujer trans. Este cuento que todo el día me dicen eres hombre, parece hombre, tu voz de hombre no sé que no y es raro como esta gente que yo no sé qué trae en la cabeza, que se despiertan y dicen yo lo voy y le voy a escribir a 10 mujeres trans que no son mujeres ojo ojo ojo. Eso será mi día de hoy. Pero así los trolls en y como sea voltearles la arepa dicho colombiano, o sea aplica la misma con ellos. No siempre funciona porque saben que lo que les digas como que no están, no están pensando en él, no les insulta tanto como a mí que me digan eso. Pero este este como dicho entre personas trans, que si quieres insultar a una persona sin género, alguien que no es trans usa el género incorrecto con sus mascotas y vean cómo se enloquecen. Y además es bien irónico o bien triste porque están dispuestos a defender a madres que su perro es un perro y no una perra, pero les vale gorro que eso pase con la gente trans. No es un poquito triste de ver, pero pues eso pasa. Pero si algún día quieren divertirse un rato, díganle a alguien que su perro es su perra y no esté o que su gato es su gata y te van a te van a corregir. Entonces queda la pregunta. Cómo saben que es gato gata? Es más, cómo sabemos que los animales viven el género como las personas? Y entonces asumimos que porque tienen este sexo genital, pues entonces así se van a comportar. Y si nos damos cuenta, entonces primero que todo, qué cruel que es castrar gatos? Porque de plano estamos pasándonos por una transición, porque técnicamente ya dejan de ser gatos machos, no? Pero están castrados. Cómo sabemos a qué género se están inscribiendo los animales? No creemos que son por su sexo, pero pues entonces ahora qué significa eso? De hecho muchas personas piensan que sus animales deben de comportarse de un modo solamente porque tienen ese sexo y esas usos de genitales. Pero sabemos mucho que existen estos gatos que seducen, no? Entonces son machos o no o estas gatas que tienen otros modos de actuar. Y si hay patrones como de comportamiento que demuestran dimorfismo, pero no tenemos la más mínima idea. Uno, si tienen la capacidad de pero dos, si además se inscriben dentro de un rol, no capaz si hay gatos que no les gusta este no sé que se requiera de ellos, de procrear de un modo u otro. Y bien que sabemos mucho de cómo en el reino animal hay lo que queramos en homosexualidad y pansexualidad y bisexualidad. Pero de nuevo, otorgarle estas definiciones de la sexualidad humana y de las identidades de género humanas a animales. Entonces es un ejercicio un poco fútil, no es un poco. O sea, no, no, no lleva a muchos lugares porque en últimas hay animales que también pueden cambiar de su sexo por fines de procrear. Y entonces la historia de Nemo, por ejemplo, no hubiera sucedido porque el papá de Nemo se puede volver su mamá. Las hienas cambian sus genitales. Y entonces ahora la pregunta es si una hiena entonces ahora cambia su sexo. Ahora es una hiena hembra o es una hiena macho? Y entonces el sexo le define o me explico por qué? Porque miren bien que todavía puede identificarse con su mismo rol, solamente que tiene genitales diferentes, pero ahí vamos nosotros los seres humanos a decir oh no, 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 claro, no. Ahora dejó de ser hembra. Claramente es macho porque eso es lo que hacen, pero no podemos decir eso. Digo, hay que construir sobre algo del conocer y del saber y hay que tener, como estas como que digamos que formas y culturas de que nos permite luego predecir no, sobre todo cuando tiene que ver con comportamiento y demás, sobre todo el reino animal. Pero del otro lado también asumir que tienen roles de género como nosotros y nosotras es raro y a veces ni al caso. Hay gente que viste a sus mascotas, hay gente que piensa que solo tener perros machos va a ser algo diferente y entonces es raro como de aterrizar todo eso porque si somos así seamos personas o animales, si somos seres que están aquí solo para procrear, pues si importa, pero la verdad es que si dice si de eso se tratara, entonces los animales castrados, por ejemplo, ni el caso ya no deberían de entonces poder inscribirse en su rol, pero pues un gato castrado sigue siendo un gato macho y este caso que despiertan las más interesantes porque nos asomamos y no había genitales. Entonces ahora qué hacemos con esto? Créalo o no en el mundo humano. Hay mucho de esto también y entonces cómo se le llama a la gente que nace con genitales que no son ni de aquí ni de allá? Muchas veces a esto se le considera gente intersexual. Hay muchas, muchas, muchas expresiones de la intersexualidad. Hay gente que tiene genética X, pero que se desarrolla con cuerpos estereotípicamente femeninos o hay gente que tiene genética XX y simplemente generan demasiada testosterona y podrían no inscribirse dentro del rubro de la mujer. No conocemos a muchas personas así también que son irsutas o que no hay muchas mujeres con barba y entonces la pregunta es de hombre o de mujer, no, pero ahí vamos nosotros a tratar de normar nada más que si tiene cabello corto, el cabello corto es solo de hombres, no los tacones son solo de mujeres, no, pero como sea eso sucede y eso hacemos y la gente intersexual la pasa requeterre mal. Primero que todo, porque esto es la calidad de teoría personal, porque hay mucha más gente intersexual en el mundo de lo que sabemos. Lo que pasa es que nadie ve su genética. Curiosamente, la única herramienta que le quedan a los conservadores para decir que por eso no puedo existir yo y entonces por eso la usan tanto. Pero es que si tu genética quisiera haber compadre ni tú no has visto tu genética para ver si tienes genética X, X o X, pero como sea el tema de la genética, después hay gente que tiene genética X, X, Y, X, Y, vamos a seguir y el cómo se forma la gente alrededor de eso es raro, pero hay una crueldad con el cómo se determina que alguien tiene que pertenecer a un sexo cuando nace, porque hay mucha gente intersexual que nace, tiene genitales que tienen alguna formación que no es la estándar por así decir, pero son las que son asociadas con la belleza estereotípica de los genitales y entonces se lo forman. Ahí los doctores ven que nace un bebé intersexual y entonces dicen o hombre o mujer hombre, chinga tu madre que tiene todo toda una vida para vivir. Y entonces ya decidí por esta persona, no sin dar chance de que crezca. Y a ver a veces le piden a los papás que querías un niño, una niña y está bien cruel eso, porque muchas veces estas personas luego más adelante en la vida se dan cuenta de que es que yo soy intersexual y un doctor decidió mi género por mí y yo me enteré luego a los 18 años, a los 20, a los 28, a los 30. estas historias son muy comunes. Hay mucha gente que es trans porque realmente están viviendo de modos intersexuales y se les decidió sobre su frente, entonces su cabeza tiene un sentir y su cuerpo tiene otro, pero sus genitales tienen otro y está esa mezcolanza que pasó. Pues claro que un doctor decidió por ti, igual que como el caso con tu gatita que pues como no tiene sexo, entonces qué es? Cómo no le podemos preguntar el cómo te identificas tú al animal? Entonces tenemos que decidir y entonces está muy bonito de ver y me encanta mucho como lo tomas también de paso al otro motivo por cual ante tu pregunta es porque justo ver este tipo de cosas con asombro es bonito. Cualquier otra persona hubiera podido agarrar una situación y decir es que mi gato nació deforme, sabes? O es que tiene un conflicto genital o algo así como que bien cruel. No es que esas justas son las divergencias. Hay tantas enfermedades que si las viéramos no como enfermedades, sino como divergencias. Entonces realmente no hacen menos a una persona porque el que tú tengas una enfermedad no te debería de hacer menos punto, pero no se enseñaron que porque alguien por ser una persona neurodivergente, Asperger no, no, no ya es pobrecito tanto miedo le tiene a la sociedad del mundo autista que están dispuestos a arriesgar a la sociedad en general y crear una cultura antivacunas porque eso es más sano que mi niño me salga autista. No mames, yo creo que hay mucho hay que lidiar acerca del odio a la gente autista que, que pues que cree la cultura antivacunas. Me explico y eso es porque justo no se le ve a la gente Aspi o a la gente que veste en el espectro como personas divergentes. No? Entonces hay mucho que hablar acerca del cómo la gente busca la normalidad, pero cuando se trata de los animales, hay mucho del cómo no entendemos el cómo se identificarán si es que existe esa capacidad de que se identifiquen y cómo será esa cultura? Porque la cultura del mundo animal es pues eso animal y divergente y en muchos casos capaz ni siquiera la viven capaz y solamente están viviendo en modos instintos instintivos y entonces realmente no tienen inferencia alguna con sociedad ni capacidad de formar sociedad o del otro lado a veces hay cosas muy, muy como que podrían ser consideradas como cultura animal y ese intercambio puede ser muy fértil si pudiéramos tenerlo muy rico, muy bonito, sería chido poder platicar con animales y que nos cuenten el cómo aprendieron de cosas elefantes. No me explico como que hay algo muy bonito con lo que sería bonito compartir, pero no podemos porque no compartimos el lenguaje. Entonces nos jodimos y me da así como rarito de ver de cómo hay gente que jura, jura que el mundo animal vive como queremos que vivan los seres humanos. Miren a mí todo el día me acusan que yo soy una persona antinatural, no es de haber si fuéramos la naturaleza ni ropa usáramos. Me explico es como de tú eres antes de modificarse tu cuerpo. Es de no mames, güey, tú le estás perforando las orejas a los bebés apenas nacen. Eso que tiene natural ni hablar de cuando es que ustedes los trans los no ustedes los trans quieren modificar los genitales de los niños para que cuando crezcan no y es de no es lo que hacen ustedes nace un bebé. No me gustan sus genitales y le hago una circuncisión solamente porque no me gustan sus genitales. Una cirugía estética en los genitales de un bebé sin saber nada de cómo hacer su vida y cómo le puede afectar y lo que importa y cómo se identifique con sus genitales solamente porque no te gustan a ti y me culpan a mí por eso. Y justo todo el día culpan a la gente LGBT de querer irrumpir el orden natural de la vida porque pues es que perdón, eso es el matrimonio y es de a ver si el matrimonio fuera natural y la monogamia fuera natural, lo veríamos mucho en el reino animal también y no sucede. Perdón, pero no hay bodas de jirafas y no hay ceremonias de elefantes para casarse. Y estos animales también tienen todo tipo de relaciones que son diferentes a la monogamia. No, entonces es raro que digan que así tiene que ser. Y yo creo que están viendo un modelo de pareja animal sacado de la arca de Noé básicamente, pero lo digo justo porque les encanta asignarle a los animales valores humanos y uno de esos valores que se les asigna es género y de que tienen que ser así y tienen que ser hasta cualquier persona que ha tenido perros sabe que los perros actúan de modos muy, muy divergentes. Hay unos perros que son muy amistosos, otros que no hay unos perros que presentan cosas que son de la belleza estereotípica del hombre o hay perros que digo o bueno, no la belleza, sino de los estereotipos perros que porque son agresivos dicen claro, ese es el macho. Y es que porque tenemos atado agresión con macho tenemos que valorarlo. Además, no como una cosa muy positiva y todo eso son cosas de la sociedad humana que no nos cuestionamos. Y tampoco tan tan humanocéntricos somos este bueno tan androcéntricos somos, que se lo otorgamos a los animales también como si tuvieran que vivir así. Y seguramente si pudiéramos preguntarle a los delfines qué piensan de los roles de género, yo creo que nos dirían están cu cu ustedes simios inteligentes. Yo creo que no tendrían esas relaciones que tenemos con el género como lo que tenemos acá y menos para imponérselo solamente porque son animales y no tienen capacidad de distinción del lenguaje como la tenemos nosotros y entonces les toca chutarse eso. Pero es una fantasía nuestra, es una fantasía que los animales sean este hombrecitos y mujercitas, pero versión animal. En fin, espero haber hecho sentido un poquito, por lo menos tantito resolver mi vida hasta acá. Por favor, dejen aquí en los comentarios lo que se les ocurra. Yo estoy aquí para ustedes. Me encanta esta dinámica de diálogo. Todo esto que se está haciendo acá, es como si quiero verlo más bien artesano, pero me encanta hacer esto de preguntarnos, darnos amor, cariño y espero no meter la pata con conceptos. Pero en caso de que lo haga también para eso se trata. Yo no soy la verdad revelada. Yo espero que más bien sea una invitación para investigar y para preguntarnos y para platicar. Y si hay algún lo que crean que estoy mal, pónganmelo acá abajo, aviéntmelo. Yo aprendo lo que quieran de allá. También ustedes me dicen todo tipo de cosas cuando yo hago mis shows en vivo y en este tipo de dinámicas donde leo preguntas. También la neta neta me topo con cosas que digo pues si tenía la razón y eso para mí es muy chido. Lo aprecio mucho y les agradezco mucho. Eso es lo que me mantiene andando aparte de su cariño y amor que vean estos videos hasta el fin o que por lo menos he hecho en los anuncios. Gracias, porque todas esas cosas me mantienen andando o sino también que me dejen su cariño y amor en modo de abrazos financieros para la gente que está suscrita al canal como membership. Muchas gracias. Eso todo lo uso yo para reinvertir sobre este canal. También la gente que me apoya en el patrón. En fin, estoy muy agradecida por todo esto. Podría seguir por horas platicando de eso. No saben cuánto celebro que de todos los comentarios que leo uno de cada día son hate. Todo lo demás son cosas reggaete bonitas y estas preguntas también súper difícil que me dejan. Déjenlas más. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video o en redes o en la calle. En fin, los quiero.